Los delitos cibernéticos han tomado relevancia en los últimos años a nivel nacional y Quintana Roo no ha estado exento de ello, por lo cual se busca incidir en la prevención de esto a través de campañas de concientización, señala Navi Magaña Vásquez, encargado de la unidad de la policía cibernética en Quintana Roo. El funcionario comenta que a raíz de la pandemia por COVID-19, el uso de las redes sociales toma una fuerza importante, lo mismo que el intento de delitos por estas vías, siendo que para la entidad los de mayor queja son los fraudes cibernéticos como el llamado nigeriano que consiste en la supuesta donación de cifras millonarias por extranjeros, el comercio electrónico a través de compras por redes sociales que nunca se concretan y los fraudes financieros como el caso de agencias de viaje o microfinancieras que suman 78 en la entidad las denunciadas. Hoy, ¿con qué estamos lidiando? Bueno, con una situación de cuatro incidentes principales, que es el fraude cibernético, que este se subdivide en tres principales, que es el fraude nigeriano, estamos hablando del fraude al comercio electrónico y lo que son delitos financieros. En ese contexto, refirió que durante el último trimestre del 2021 se recibió en total 393 reportes de posibles fraudes cibernéticos, de los que el 80% se pudieron prevenir y lamentablemente el 20% ya era víctima de ello. En el último trimestre que tenemos de octubre, noviembre y diciembre, que fue uno de los meses más fuertes por el tema de las fiestas, el aumento hacia el consumo del e-commerce. Tuvimos 393 reportes recibidos. De estos reportes que yo te menciono, son el número de incidentes que recibimos. Sin embargo, casi el 80% de ellos actualmente están quedando en tentativa. Ese es un buen número para el Estado. Señaló que hay un número de quejas que llegan a ser denunciadas ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, se les conoce cuáles son los porcentajes de resolución que tenga dicha dependencia, toda vez que esta unidad de la Policía Cibernética tiene como misión dar atención, prevención y acompañamiento a posibles víctimas, las cuales pueden contactarlos por redes sociales, por llamada o por WhatsApp a través del número 9988-91-4051. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivision.